Llegué, y el piombo y la bata en el rincón, del susto mi bombacha se cayó, de pronto en la camilla aterricé, yo simplemente le vi. Te vi, apoyado en la bandeja del doctor, tan rígido y frío estabas vos, y amenazante por entrar, yo simplemente te vi. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba nada, te vi. Y el cabrón, flojita dice el médico otra vez, mis canchas, mis piernas y los pies, sigues duro si no te puedo ver, simplemente sentir. Y así, fluciendo todo el tiempo sin parar, ya sé no me hace gracia la ocasión, si al menos te pudiese calentar, pero no hay caso, es así. Todo lo que quieres está de más, no existe otro método para el paz, y si al menos te pido. Y así, la sabés comprender, es solo un rato nomás, tendría que aflojar, y sabés de gozar. Así, te vi, te vi, te vi, especulo de mierda, te vi.